Mía Mía, tú serás toda mía Te amaré noche y día Te lo juro mi amor Mía, yo por ti que no haría Si hasta mi alma daría Por tener tu calor Mía, cúmpleme mis anhelos Y evita mis desvelos De pensar siempre en ti Mía, te juro vida mía Que serás mi alegría Cuando estés junto a mí Mía, mía, mía Tienes que ser mía Altepejana Para ti Mía, yo por ti que no haría Mía, si hasta mi alma daría Por tener tu calor Mía, cúmpleme mis anhelos Y evita mis desvelos De pensar siempre en ti Mía, te juro vida mía Mía, que serás mi alegría Mía, cuando estés junto a mí Mía, mía, mía Mía, mía Mía, tienes que ser Mía, mía, mía 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 Mía Gracias por ver el video